Yo emí cuatro programas Y cagaste Y hay gente que dice que todavía te des plata Que te deberías devolver la plata a mochileros ¿Nunca te pagan? No, si me pagan, no tengo nada que decir Pero la gente dice que lo devuelva porque el programa no se dio Ah, lo tienen guardado ellos Tienen como ocho capítulos guardados ¡Devuelve la plata! No, no, tiene que salir el programa, estamos muy entretenidos Igual quiero mandarle un beso grande a toda la gente de TV Yo también, de verdad Toda la gente que ha trabajado con nosotros No sé si que a alguien le mando un beso grandote Yo igual ¡Gracias!